Y lamentablemente, Carolina, tenemos que seguir con otro caso también de bullying. En este caso, el niño tiene 8 años y fue hospitalizado en Texas. Según su familia, Christian Boynton fue hallado inconsciente en el baño de su escuela tras ser brutalmente golpeado. Escuche esto. Los padres de Boynton dicen que todo se debe a una intimidación y aseguran que sus compañeros lo siguieron desde el autobús escolar hasta el baño para atacarlo. Nosotros nos hemos puesto en contacto aquí desde la edición digital con el distrito escolar de Tumble y nos dijeron lo siguiente. Estamos investigando a fondo lo ocurrido y adoptaremos medidas disciplinarias apropiadas contra todos los implicados. La seguridad de los alumnos es nuestra prioridad. Llama la atención, Borja, esa fotografía que vemos de ese niño en ese hospital. Estamos hablando de niños de tercer grado de primaria que habrían atacado a su compañero. Lo hablábamos anteriormente. Eso no pasaba. Estamos hablando precisamente, Carolina y yo, que cómo ha cambiado todo. La violencia que se ha reflejado también en la sociedad y en este caso en las aulas. Qué lamentable.